Por fin te encuentro, Nutria Bebé, he venido por ti, después de tanto tiempo, prepárate para sufrir las consecuencias Si tanto quiere a la Nutria, ¿por qué sigue hablando y no se la lleva? Cállate ¡Oh! No te llevarás a mi Nutria Bebé sin haber peleado ¡Oh! Entonces tendría que llevármela por la fuerza ¡Oh! ¡Nutria Bebé! ¡Ataca! Cabra que parece chivo, pero hace como oveja ¡Ataca! ¡Bah! ¡Oh! ¿Qué es eso que tiene incrustado? ¡Nutria Bebé! ¡Quítaselo! ¡Piu! ¡Piu! ¡Bah! ¡Piu! 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 Ya sabes, podría ser las de utilidad ¡Oh! Genial cabraling, gracias ¡Es hora de volver! ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Bah! ¡Continuaremos nuestra misión y salvaremos el mundo del mal! ¡Ey, chicos! ¿Quieren escuchar un poco de Green Day? ¡No! ¡No quiero ser tiempo perdido! ¡No, no quiero ser!